Fue una noche clara Te juro decía, mi amor es eterno Ya le di mi vida Y entre dulces promesas se fue Sola y conmovida A la reja mi amor le confié Ventanita florida De mi vieja tapera En tu reja prendida está Mi tímida ilusión Al abrirte contemplo Un jardín de esperanza Ventanita y te cierro al fin Cantando por mi amor Pero fue mentira Su promesa de amor duradero Desde que vino el infierno Una noche tras otra Yo en vano lo espero Ya ni la esperanza Va quedando de verlo volver Tanto que lo quise ¿Para qué me engañó? Para que ventanita florida De mi vieja tapera En tu reja marchita está La flor de su traición Al abrirte la noche Hasta el alma me hiela Ventanita y te cierro al fin Llorando por mi amor A la flor de su traición 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 La flor de su traición